bienvenidos a guayatown mi nombre es arnoldo handers y te saludo desde san jose guayabal el salvador en este vídeo sobre pinacle estudio ultimate vamos a aprender a hacer slideshow presentaciones de fotografías nos tenemos que venir a esta opción donde está este cuadrito que dice plantilla de montajes luego nosotros vamos a dar clic donde dice plantillas si nosotros utilizamos estas plantillas que están aquí estas plantillas son estáticas ejemplo este que está aquí que aparece con cuatro números significa que vamos a poder agregar aquí una fotografía segunda tercera y cuarta pero estáticas significa que esto va a ser solamente como un collage pero si nos venimos a la opción de donde dice temas donde vamos a encontrar diferentes categorías ahora bien si nosotros lo que queremos es ver todos los temas vamos a dar clic aquí donde dice tema y como pueden ver aquí está una gran variedad de temas a usar muy bien en este caso fijémonos que todos estos temas están divididos por grupos por categoría en el caso de esta plantilla está dividida en cuatro donde tiene el inicio donde está abriendo las transiciones y la finalización dependiendo del número de fotografía que nosotros vamos a ocupar en el proyecto puede ser que esto este proyecto que está aquí que no nos alcance y que nosotros en este caso vamos a tener que multiplicar las transiciones las que están en medio o también lo que se puede hacer es en este caso utilizar la apertura de esta plantilla de esta categoría y usar las transiciones de otra categoría y finalizar con el final por decir así de otra categoría pero tomando en cuenta que cada una que utilicemos tiene que ser compatible muy bien la categoría que yo voy a utilizar va a ser esta que es de nombre homenaje donde tiene aquí el la introducción y tiene 1 2 3 de transiciones en medio y la finalización muy bien en este caso yo voy a voy a arrastrar todo eso hacia la línea de tiempo ahora continúo con las transiciones en este caso suponiendo que estas tres transiciones que yo voy a ocupar aquí no son suficientes entonces lo que yo tengo que hacer es volver a agregar más transiciones lo que sea necesario para que yo complete con la fotografía que yo voy a utilizar ahora voy a cerrar ahora para modificar voy a hacer lo siguiente voy a dar clic derecho editar montaje ahora fijémonos que aquí dice texto aquí vamos a poner el texto que nosotros queramos agregar muy bien ahora para la fotografía lo que tenemos que hacer es lo siguiente seleccionar todas las fotografías con las que vamos a trabajar y ahora los arrastramos aquí ahora seleccionamos la fotografía y la llevamos hasta donde dice número 1 y así sucesivamente vamos a hacer con todos los demás muy bien una vez que nosotros hemos finalizado ahora lo que corresponde es continuar editando nuestro proyecto agregando cosas extras o ya finalizarlo como un vídeo clic y Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de más videos que voy a estar subiendo sobre Piniacly Studio y otras herramientas sobre lo que es edición de video. Muy bien, nos vemos a la próxima.